Buenos días, domingo 6 de mayo de 2018, bienvenidos a esta octava prueba del quinto campeonato de la EKC, Circuito de San Javier, como podéis ver, están ya los pilotos en pista, estamos en libres, estamos a falta de 7 minutos para terminar los primeros, los primeros no, y únicos libres, son 45 minutos, y bueno, hoy tenemos, estoy retramitiendo justo desde la pista, como veis, pero es que tenemos el tramo cerrado, este tramo está cerrado, con lo cual es circuito abierto, hay una modificación, ese circuito se quita esta curva, esta de aquí, y se hace, después de línea de meta, curva derecha, así toda recta, con lo cual se gana tiempo, y va a ser una carrera a 24 vueltas, ¿vale? Pues nada chicos, vamos a ver que tal sale el día de carreras, estamos ya llegando al final del campeonato, y bueno, pues está como algunos dicen por ahí, todo el pescado vendido, pero bueno, siempre hay que ver las carreras, porque siempre puede pasar algo, o dejar de pasar, y más que nada por, bueno, los puestos que no están decididos, ¿no? Sí que es verdad que Johnny ya se ha proclamado campeón de este quinto campeonato, enhorabuena, Jonathan, Johnny Bailongo, y nada, vamos a ver por detrás los segundos puestos, terceros, que también son importantes, para ver cómo se completa el cajón, y nada, a ver cómo se da hoy la cosa, y nada, vale chicos, venga, hasta ahora... ¡Qué hostios! Tenemos que entenderlo, y ya está. Mi objetivo ahora mismo es estar siempre por delante de que llegue la... Mi objetivo es clasificar por delante de tu hermano, y en entrenamiento siempre estar por delante de tu hermano, eso es mi objetivo, y si tu hermano está el 14, pues yo me pongo el 14. Pero y si yo le he dicho a mi hermano, tronco, hoy Fran va a estar por delante tu y mía, y dices, no sé la verdad eso, a que ya lo ven más cerca. Esa es latitud, esa es latitud. Lo veo ya por delante. O sea, Lope It, Live It. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? Ha salido el lunar. Sí, es que ahora se pone caminata. Mira, 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 para, 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 para. Como timbre de castillo se le pone. Porque me gusta, pero porque... Es que yo estoy haciéndole la contra a mi hermano, tengo un predestrador para mí. En el otro lado te vas a poner Evo, o te vas a poner Rigetti Ridolfi o algo, o qué vas a hacer. Yo creo que al final se pone Yamaha. Tío, pues mira lo que te digo. Tengo un Yamaha para probarlo. No lo voy a probar todavía, eh. No metes ese con Yamaha, eh. T-Max. T-Max. T-Max se mete 0-9 de tracer. ¿De Goku? De Goku no, de Goka. Ah, de Goka. La mujer de Goku. Es que es la nueva marca que represento. Ah, ¿sí? Lo que no puedo decir es que es fea que están, pero menos mal. Cabrón. Lo que no puede ser es que llegue a la primera manga. Salgo perdido totalmente. Y... Y hago 35-9 y ya no he vuelto hasta aquí. Porque la pista ha empeorado. Ha empeorado la pista. Ha salido todo chino encima. Sí, ahora te he visto ya. Bueno, ¿qué? Octava prueba del campeonato. ¿Por qué puestos estamos luchando, chicos? Segundo y tercero. Segundo y tercero. Segundo y tercero. Yo siempre voy por delante. He dicho segundo y tercero. Mira. Bueno, pero lo has repartido ahí para que... Voy con potro. Segundo en el campeonato. Segundo en el campeonato. Nada más que he quitado te vangas, ya voy por delante. Así que voy con potro. Sí, me he quitado. Pero, pero... ¿Cómo que segundo y tercero? ¿Cómo que segundo y tercero? En el campeonato vamos segundo y tercero. ¿Sí? ¿Y primero quién iría? Dani. Es verdad. Pero tú no me has dado sin pavo. Jonathan. ¿Quién iría? Dices, Jonathan ya no le quitas la primera posición. Yo, mira, cuando me quite las mangas, me voy a quedar así. Sin mangas. Me voy a quedar así, mira. Ya me he quitado las mangas. ¿Cuándo llevas sin tabaco? Toma, aquí. Ahí lo llevas. Pero tú no me has dado 100 euros para que frena a tu hermano. Dime ahí. Dime ahí. Ahí. Tú no me has dado 100 euros para que frena a tu hermano. ¿Quieres, Sergio? ¿No te apetece? No. Yo me voy a sacar del bolsillo que la otra carrera... Bueno, estoy se acaparando demasiado la cámara para no decir nada, cabrones. ¿Por qué no? Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Es que no me haces ya entrevistas. No, no lo pague, no lo pague. Porque no me haces ya entrevistas nunca y no quieres que te hable ni quieres que te diga nada. Ven, ven, ven. Ven. ¡Vamos, amigos! ¡Felicidades! ¡Muy gracias, hombre! ¡Ese cumpleaños! ¿Cuándo has sido el cumpleaños ayer? Hoy. ¡Hoy! ¡Es todavia! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos, Frank! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Muy bien, Dani, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cuántos cumples? Veintisiete ya, tío. ¿Veintisiete? ¡Casi, casi! ¡Qué cabros! ¿Quién los pillara? ¿Quién los pillara? ¿Cuántos? ¡Give me luck! ¿Dónde va, Maurito? ¿Cómo están yendo los entrenamientos libres? Bien, probando cosas. ¿Pero estás ahí en tiempo? Sí, estamos ahí. A salir entre, por lo menos entre los diez primeros. Sí, venga. Vamos a ver si es así y entramos a la Q2, ¿vale? Vamos que ya estamos en Q1. Mucha suerte, amigo. Gracias. Y aquí viene el CHR como una bala. Con ganas de entrar a hacer muy buenos tiempos. ¡Ahí va, Maurito! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! 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 ¿Preparamos? ¡Vamos! 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 ¡Productos Lozano! ¡Conservir! ¡A tope! ¡A tope! ¡Muy buenas! ¡Vamos Toni! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al SACU1! ¡Apretar los dientes! ¡Cuchillo en la boca! ¡Y a tope! ¡A por la Q2! ¡Máquina! ¡Tocayo! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Que quedan 11 minutos! ¡Te sobra! ¡Te sobra! ¡No voy a hacer las boletas! ¡Taní, tarí, tarí! ¡Ya está aquí! ¿Qué tal? Vamos a ver que... Pinta un poco y pipí ¡Pinta un bastón! Lo que significa... Me voy a la pista ¡Venga! ¡Tírale! ¡Cuidado que te atropellan! ¡Pere, pere, pere, peregrín! ¡Peregrín! 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 ¡Hombre, este grito de guerra! ¿Qué tal? ¡Aquí no es limpio! ¡Peregrín! ¡Peregrín! ¡Qué pasará para ti, para mí! ¡Peregrín! ¿Qué tal? ¡Peregrín! ¿Cómo estamos? ¡Buenas! ¡Discutando! ¡Estamos... ¡Estamos nuevas en el campeonato! ¡Genial! Un día más... Un día más... ¿Cómo... ¿Cómo llegan los pilotos? De Aguilás Pues... Con mucha gana... Ya sabes que Paco rompió el motor la última vez en fortuna Vaya que vale... Viene como un lobo... Sonny... Ya no tiene Sonny... Con la ilusión que ya... Muy bien... ¿Todo bien? Todo bien... El día a día... El día a día fenomenal... El día... El día... ¿Y tú qué tal? ¡Yo bien! Ya te veo... Yo... Yo... Yo de arriba para abajo... Yo de abajo para arriba... ¡Guau! ¿Cómo van, eh? Me gusta vernos aquí... De a gusto, sí... Fernando, ¿Has visto esta semana por ahí unas fotitos con el brócoli? ¡Ah, sí! Hemos tenido la asamblea general de... Una asamblea que se llama Más brócoli... Lo que intentamos es... Más... ¿Más brócoli? Más brócoli... ¿Más brócoli intentáis? El hombre lo dice todo, ¿no? Que la gente coman más brócoli... Exactamente... Lo que intentamos que la gente coman más brócoli... Es un producto saludable... Un producto de propiedades... O sea que nada... Tanto crudo, como rito... Como de todo... De cualquier manera... Escalado, está muy bueno... Un grande estrella... Lo que te sientas... Es una experiencia... La competencia... Está maravillosa... Muy bien... Me parece... Estupendo... Una iniciativa para... Para potenciar este producto... Sí, sí... Muy bien... Muy bien... Pues nada... Guía de carrera... Vamos a ver... A disfrutarlo... Como se descarrolla la cosa... Vale... Suerte para el equipo de... AKC... Aguilas... Starting Club... Ok... Grande... Pero bien... ¿Qué sale aquí en la tele? Vamos a ver... Vamos a ver... Primero Roldán... Segundo Ami Prat... Tercero Toni Campos... Cuarto Joni... Quinto Paco... Hostia Paco... ¿Cómo va? Sexto Tarís... Séptimo Juan Alberto... Octavo CHR... Noveno Frank... Paquete Berenguer... Que ya de paquete... Tiene poco... Vamos a llamar... Con trompo... Y el décimo cerrando... Miguel Ángel Palazón... ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? El número 14... ¡Vaya tela! No dices que luchaban... Por la segunda... Por la tercera posición... Está a ser 14... Colega... Y marcamos la última vuelta... Bandera Cuadros... Ahora... Aquí viene ya... Bandera Cuadros... Y con esto y un bizcocho... Se terminó la Q1... Pues paramos... Y aquí tenemos a Natalia... Hola... Hola... ¿Qué pasa Sergio? Pues nada... Controlando aquí los tiempos... Sí... Hoy no tenemos ninguna sombrilla ni nada... No, pero está bueno... No, pero está bueno... Ahora apetece... El solecito está bueno... Sí... Muy bien... Estupendo... Pues nada... Hemos terminado la Q1... Vamos a por la Q1... Preparamos la Q2... Nada... Diez minutos de rigor... Muy bien... Muy bien... Venga... Hasta ahora... Rich... What's about... The... 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 Entramos en Q2 Paso palabra Hasta aquí puedo leer Claro porque ha puesto esta carrera 10 Como todas son 12 y yo he calculado el 12 Y me quedo fuera Échame la culpa Échame la culpa Venga que ya tenemos canción para el vídeo Échame la culpa ¿Por qué se ríe esta señorita? Te mola esa canción Échame la culpa No ha dado peso Hola Hola, hola Hola, hola Yo no debería de empezarme ya Johnny 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 Ahora lo vas a subir tú solo El piloto quiere ir más rápido que se puede 215 ¿Se han ganado? Por encima 75 kilos Venga bájamelo y arráncalo Muy rápido, muy rápido vas tú Primero Has conseguido un punto extra de la pole Ah pues no sé ¿La conseguido? Claro O no Bueno no la pole Claro, el Q2 no Vale Correcto No es el primero de la Q2 Vale Ahí, ahí, ahí ¿Qué quería ver? ¿Qué tal? Bien, rapidito ¿no? Sí, 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 he bajado las presiones para probar Pero me botaba muchísimo Y le tengo que ver a subir Porque era un sombra Bien, bien, bien Muy bien Vamos bien Estupendo Los coches aquí ya en el parque cerrado Los coches de aquí por ejemplo, claro ¿Y ya o pueden estar allí? Bueno, pueden estar allí si quieren Realmente cada uno ya Vale, vale, vale Ten en cuenta que si quiere alguien hacer reglajes para Q2 Tiene posibilidad Con lo cual no tiene sentido de ponerlo aquí Perfecto Nada, chico ¿Sí? Nada, chico, ¿qué? Esta música no me gusta, ¿cierto? De todo, de todo ¿Cuánto tiempo para la que voy? Jajajaja Mira, eso era la manada, ¿sabes? Eso de ahí Manada, manada Manada, manada Manada, paparapap Dani Prat ¿Qué pasó? No eres el más rápido del lugar No, no Algo ocurre ¿Qué está pasando con Dani Prat? Ven, cruza A ver Dime Sí, sí Me vas a enseñar ahora tu megatiempo en tu alfano ¿Pronto? Mira, ahí lo tienes ¿Qué? 22 35-22 ¿Y? ¿Verdad? ¿Y por qué abajo pone 35-46? La... La... La segunda-última vuelta O sea, ¿qué quieres decir? Que nuestro programa de tiempo no... Se pide que hay una paración O algo Ha tocado Hostia, pero... Yo 31 allí 31 Y de todas maneras, ¿qué ha hecho el primero? 24 O sea, que tú lo hubieses limpiado por... Por dos milésimas Si es que siempre tiene un app bajo la manga el cabrón ¡Siempre! ¡Siempre! Sí Dani Prat 413 No es supersticioso el chico ¿Quién? No, 40 O ya dejabas a los 40 y no sé qué Entonces ibas... ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy mal Podéis seguir hablando sin problema, ¿eh? Está metiendo el paquete porque no lo he hecho bien ¿Sí? Claro Te está motivando allí Buen manager ahí A ver ahora la salida Si se me da bien Muy bien, Toni Gracias Se te ha montado alguien en el car, ¿eh? Sí, pero ya se puede montar Mi sobrina Aquí, la colega ¡Grávale, grávale! Que hoy va muy guapa Sí, sí Le quiero grabar, pero ya me esquiva Me esquiva, me esquiva ¿No me esquivas? ¿Ves cómo ya se levantaba? No, no, caliente ¿Que vas caliente, dices? Sí Calentico, ¿no? Como una moto Pues nada, bien ¿Qué saliste anoche de juerga? No ¿Habéis hecho noche aquí, o qué? Casi Para 8 me fui de aquí ¡Madre! Ya casi vio para nada Salgo 16 Luego vienen, salen de renal Y hacen la pole Bueno, bueno, bueno Chicos, suerte ¡Gracias! ¿Qué me cuentas? Es verdad que bien que le sienta el car Pero que bien que le sienta el car Dentro de poco pilota Claro ¿Sí o no? Sí Que va a quedar Lo has llevado alguna vez, ¿no? Sí En el carting de Elche ¿Y te mola? Sí ¿Se te da bien? Sí, pero es que son muchas cosas que hago Todo no lo puedo compaginar ¿Se te amontona la faena? ¿Qué otras cosas haces? ¿Haces volei? Sí ¿Playa? Playa y pista Ajá Y estoy en hogueras de Alicante Sí Y hago gimnasia rítmica También Todo Pues nada, te falta el karting Claro Un poco de... Para quemar ahí adrenalina, ¿no? Claro Bueno, muy bien Aquí apoyando a tu tío, ¿no? Está un poco desanimado Pero no pasa nada ¿Sí? Nada, le damos ánimo aquí entre todos Sí Vamos, Tony Vamos, vamos, vamos Muy bien Dale, está ahora Que no digas palabrota delante del chiquillo La chiquilla La chiquilla Delante de la chiquilla A mí no me grabe Que sabes que no me gusta Bueno, pero escúchame Yo tengo que grabarte Porque esto Esto es Esto es Vamos Pero O sea Que estás tremenda Tremenda De en dos semanas Mirad lo que viene por aquí Ahí de perfil Bueno, de que te cinco meses Que si dices que es de dos semanas Papá Cinco meses Como que dos semanas Que no, no Que hace dos semanas que te vi Y cómo ha aumentado eso, ¿no? Sí, sí Va todo bien, ¿no? Muy bien Genial Como dijimos que vamos a llamarle Manuela Manuela Así que Manuela 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 Sí, esa canción me la enseñaron el otro día Manuela 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 Dani, Tari Que dentro de Nada Cuatro meses, ¿no? Sí En cuatro meses Sois papis Sí Primerizos Primerizos Con mucha ilusión Muy bien Que salga todo bien A veces piloto Y lo haremos piloto seguro Porque mamá piloto Papá piloto Hijo, hija Pilotita Muy bien Venga, te vas a bien Me he portado bien Yo siempre me porto bien Ya te estás rompiendo el car ¿Pero pa' qué lo toca? El sin camiseta Le tenemos que regalar una camiseta Chiquillo ¿Qué es el caminador? Ah, va Que toda la pibu había dado fallo ¿Qué tal vez? Te estaba diciendo Dale caña Dale caña Estabas a las puertas Pues es que me he equivocado ahí ¿En qué? ¿En presiones? No, porque me fallaba Y creo que en el torno Te había que cerrarlo Ahí abajo me fallaba Siempre Pues yo te he visto En ese momento Eras el once Y digo Aprieta un poco más Que entras Pero bueno Pues nada ¿En cuál has terminado al final? Que he quedado trece creo O trece No se me han dicho Que por lo menos Esa es la posición de salida Que vas a tener Trece Bueno Escucha Trece por delante de Jesús Ah sí Justo Justo Jesús catorce Dice Dice segundo Tercero Lucharemos por estar Segundo Tercero Ahora lo buscamos Jesús voy a por ti Voy a buscarte Pero el peor que puedo encontrarme Detrás de mí es Jesús Madre mía También es cierto También es cierto Pero bueno Me la va a hacer Tú no te fijes en el detrás Fíjate en el delante A por él A por el delante Siempre para adelante Siempre para adelante Muy bien Venga hasta ahora Y estamos en la zona Águilas ¿Cómo estamos Paco? Bien Bien Quinta posición ¿no? He visto por ahí Quinto estamos Quinto Muy bien Quinto, séptimo y cuarto ¿no? Tercero Ah, tercero Tercero Quinto y séptimo De dos en dos Vamos Oh, tres cinco siete Muy bien ¿Te ves fuerte? No Estamos preparados ya para Estamos preparados ya para todo esto Pero bueno, bien Estamos preparados para Q2 Sí Muy bien Vamos a ver cómo sale Estás ahí arrastrando Me has comentado antes Un jet lag de China ¿no? Ah, sí Voy un poco Voy un poco para ir para acá Bueno Durmiendo ahora suelta Entre el jet lag y... ¿Y el chiquillo? ¿El chiquillo va bien? Muy bien Estupendo Estamos poniéndose muy grande Eso es bueno Poquito a poco Vamos allí salud para criarlo Claro que sí Lo demás es hobby y disfruta Claro, claro Por supuesto Bueno, ahora nos vemos Gracias, suerte Tony, ¿qué? Muy bien Tercero, ¿cómo te ves? Delante a Dani Prat y a Roldán Van fuerte hoy ¿no? Demasiado Pero bueno, tú este circuito también... Sí Va bien El circuito va bien ¿no? No se mueve ¿no? Se te da bien el circuito Se te da bien el circuito Este... A ver lo que pasa Bueno, a ver lo que pasa Bueno, lo veremos en carrera Les pega la risa por aquí a las chicas Es que el circuito va bien El circuito va bien El circuito va bien ¿Cómo va el circuito con Alberto? Y de la Rosa, ¿qué tal? ¿Bien? Wow, un tío de puta madre Sí, ¿no? Un grande O sea, mejor persona que piloto Sí Sí, la verdad que muy amable Cualquier pregunta, duda La respondía con facilidad No sé, no sé qué haya para nada Y la verdad es que me ha ayudado un montón Y que... Cuéntame, ¿qué coches has cogido? Pues un Alfa Romeo de 270 caballos Ese fue ahí para coger el trazado de la pista y eso Eso para toma de contacto, ¿no? Sí, luego... ¿Circuito de Ronda? No, sí, de Alcari allí en Ronda En Ronda, Málaga Sí Muy bien Y bueno, luego me subí en Rally Car Que llevaba un motor de una moto Yamaha 1200 Sí Y luego me subí con Pedro, el copiloto En mi flaco Y también me hubiese subido con él ¿En cuál? En... con él Ah Pero en el Rally Car ese Ah, en el Rally Car Y luego ya, por último, el Formula Y eso, cuéntame Sensaciones Cuéntame sensaciones La verdad que ponerte tú solo Parece que estás trabajando en la Playstation Cuando te pones en primera persona Ha sido una brutalidad O sea, cuando tú tienes la percepción De ver el alerón Y tú con el volante Viendo toda la amplitud La visión es muy buena en el coche Es como un caje ¿Y cómo acelera eso? Las sensaciones de acelerar La verdad que... La verdad que... Frenar, frenar se notaba Se notaba Y sobre todo la aceleración Lo que pasa es que en la dirección Pues a veces tenías que girar más ¿En el Formula 1 que era el Lola? Sí Muy bien Y bueno, ya por último Nos subimos con Pedro en los Kars ¿Sí? Sí, nos subimos todos ¿En los Kars? ¿Quién ganó? Mi padre ¡Ah, ahí está! El jefe Sí, sí Había un Kars que la verdad que... El jefe peregrin Que lo tenemos fuera de pista Y no contamos con él Pero... A Chavo el monstruo Sí, a Chavo el rato interesante con Pedro Ahí los tres Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y el 911 ese que había por ahí ¿Qué pasa? Que era manual, ¿no? Claro Y digo, uff No me veo yo en un circuito en coche manual todavía Bueno Y me seguí con Pedro Me seguí con Pedro Pues ya, este verano ya... Nos sacamos el carnet y ya... Claro que sí, hombre Ya, la próxima ya lo cogeré Muy bien Estupendo Pues una... Vamos, una experiencia, ¿no? Una experiencia, vamos Que todo el mundo no puede... Creo que todas las barrillas me han venido a decirme Joder, tío, qué envidia ¡Ah! Faltaba yo con la cámara Sí Muy grande, muy grande Bueno Bueno No nos vamos a perder más tiempo Creo que es hora de salir a Q2 Vamos a salir ¿Lo vemos bien? Sí ¿Damos salida? Esa es felicidad a todas las madres Vaya que sí Felicidades Y felicidades a mi padre, que es su cumpleaños Hoy es tu cumpleaños ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Pero si hemos estado cantando el cumpleaños feliz también a Dani A Dani, que cumple también Ahora os junto, yo ahora os junto, pero ya mismo y os cantamos aquí Vale, vale Luego en el podio seguramente os juntaré Bueno, pues vamos... Bueno, hoy también carrera de en Jerez, ¿eh? No sé si os molan las motos o no El 12 más 1, ahí al jefe, a Ángel Nieto Ahí arriba Exacto Y ayer, Galonso ya por lo menos se subió un pollo ¿A 6 horas? Ya por lo menos algún trofeo También, también, ahí, ahí ¿En qué circuito? ¿En qué circuito se subió? ¡Hombre! ¿En qué circuito se subió? Está Juan Concha Eso es que fuiste ahí a visitarlo Y... Una pasada el circuito Ese... Vamos, yo lo digo Es un... ¿Para mí? De los que yo he corrido, los más divertidos, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí La curva esa de... ¿La August? ¿O la curva... La curva esa en su vida, ¿qué haces? La August? La August? La August? La August? Esa August? Yo... Se me da de puta madre Lo que pasa es que cuando... ¿En el francés o la August? ¿En el francés no? ¿En la curva? Se me da de puta madre ese circuito, ¿eh? ¿Qué más me divierto? La Play Cuando ya veo que no es eso, reseteo y... Y ya está Pero escucha, es mola La Play también mola, ¿eh? Vosotros estuvisteis allí... Este verano Este verano pasado, ¿eh? Vale, ya Muy bien Pues nada, Alonso ha subido al podio en ese circuito Ya está Ya era ahora, cinco años ya que no subiste La carrera muy divertida, tiene su punto, pero las seis horas... Sí, son mola Aquí, como nadie te mete nada resistencia, pues... Claro Nosotros hicimos las seis horas de Tarancón Nos quedamos cuartos, casi como la tupa A las puertas del podio Venga, vamos chicos, ¿eh? Venga Tony, ¿qué pasa? Que a ti no te he dicho nada Ni me has saludado Ni nos hemos dicho nada de nada ¿Todo bien? Muy bien Te veo la mar de bien Muy bien Aquí dando caña, ¿no? Sí, dando caña Muy bien Muy bien Venga, vamos para Q2 Venga Serán diez minutos para los diez primeros Para conseguir... A ver quién conseguirá la pole Para salir primero De momento se están riñendo las posiciones Juan Roldán Y Dani Prat Que van los dos muy riñidos Vamos chicos Natalia Vamos ¿Qué pasa? ¿Estás un plato? Sí, tío ¿Qué pasa? 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 Es que estoy cansado No tenía ganas de correr otra vez Muy buena Ahora me voy a descansar Ahora voy a descansar Y después salgo en la carrera Así me apetece Siempre vengo a hacerte una entrevista Cuando doy la Q2 Algún día Diré ¿Dónde está Pepe? No me encontrarás Diré ¿Dónde está Pepe? Y Pepe estará arrancando su cari Y entrando a fiesta Será Será porque a lo mejor no he venido Pero Lo veremos algún día Pepe Sí, algún día ¿Me vas a dar ese gusto? Joder Entra ya en Q2 de una puta vez Fíjate lo que te digo ¿Sabes lo que voy a hacer? En elche voy a poner el motor Trucado Ese que tenemos para la resistencia Se lo voy a poner A ver si entro en la Q2 Hay que entrar en Q2 Sí o sí Esto ya es Vamos Una cosa ¿Qué? Sube que te arranco ¿Qué quieres que salgan? Ya estáis perdiendo un minuto Vamos, vamos, vamos Ahí van Ahí van Vamos, vamos Vamos, vamos Muy buena Muy buena ¿Qué me dices? Bien, acá mirando el espectáculo este ¿El espectáculo? ¿Y Mauro? No, Mauro está en el grupo de atrás ¿En el grupo de atrás? 18 ¿Qué le ha pasado? No sé, dice que no le anda el carro Que no le anda el carro Siempre lo mismo ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? ¿Carburador? El problema de carburación Pepe se lo carbura más La culpa es para Pepe Pepe, va a partir la pelota Dicen que le carburas mal El carabauro y que por eso no está Pero vamos a ver, ¿es tonto o qué? Siempre mi compañero como viene Este es mío ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho tu compañero? Vamos a ver Pepe, gotera y otilio ¿Cómo voy a hacerlo para que no hagan más que ellos? ¿Qué hay que ir detrás mía? Los primeros enemigos son los compañeros de equipo Dice a los amigos hay que tenerlos cerca Y a los enemigos aún más Aún más Vamos a ver dónde están Controlarlos Yo creo que ha tocado ella Ha tocado, toca el tornillo Tócale, tócale tú el tornillo Ahora no Jesús Parazón Parazón El mismo que he visto y cansa ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Sergio? Pues nada ¿Qué ha pasado? Me habías dicho a primera hora Que ibas a estar luchando Por el segundo o tercer puesto La carrera empieza ahora, ¿no? Correcto Ahí está Me he tomado la Q2 de descanso No ha entrado, no porque no haya querido yo No ha entrado porque no ha querido Está claro, vamos Posición 14 14, con Rich ¿Cómo con Rich? Al lado de Rich El 13 es Lozano José Luis, yo y Rich Muy bien, hombre Estupendo Un buen sándwich Un buen sándwich Un sándwich Un sándwich Un sándwich Bueno, ¿qué? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ves? Estamos a prueba de la EKC Correcto, ya llegamos ya al final Llegamos a la final Nos queda la final en la casa La penúltima prueba Y cómo ves el circuito abierto San Javier abierto San Javier siempre es divertido Es un circuito Rápido Muy bonito No es un circuito súper rápido Pero es más rápido que Elche Bastante más rápido que Elche Pero San Javier siempre Siempre aporta algo al campeonato De hecho, hacemos siempre Casi todos los años Hacemos dos pruebas Dos pruebas Esta es la segunda Que hacemos aquí Correcto Hoy abierto Con una curva menos La verdad que ese trozo Mola mucho Así abierto Mola mucho Se llega ahí al final A una velocidad guapa, ¿no? Sí, importante Esperemos llegando a 100 O una cosa así Mola, mola Pues nada Vamos a ver la carrera Vamos a ver cómo se da la carrera Si haces una buena remontada Desde el puesto número 14 Hasta el segundo o el tercero Como dices Para entrar al podio Ya sabes que no es imposible No, no Escucha Tú lo has visto con tus ojos Yo lo he visto Yo he visto remontadas Jesús Remontadas Jesús Palazón Yo te recuerdo En una recta de rodillas Haciéndome la ola Salíamos últimos Vaya que sí Y terminamos quintos Muy buena Vamos a ver Bueno Y no es cuestión de coche Es piloto Hoy no hay piloto ¿Sí? ¿Qué pasa? Mucho trabajo Mucho trabajo Muchos cambios Y poco lugar a entrenamiento Nada, cero No nos subimos al CAR Y esas cosas se notan Bueno, tenemos el entrenamiento acumulado De las 6 horas de resistencia de Tarancón Sí Que no sé De algo siempre sirve Porque eso es experiencia Vueltas Estar encima del CAR Y dar vueltas Al final coge feeling Pero bueno Es con el chasis nuevo Tampoco es con este chasis Otro reglaje diferente La conducción cambia muchísimo Del EK1R Al EK1 Y De hecho estuvieron Hoy estamos en 35.2 Pero el EK1R Estuvo en 34.5 O sea, el jueves por la tarde Que vinieron a entrenar O sea, es infinitamente más rápido Sacando ahí Medio segundito Siete décimas, ¿no? Bueno, hoy Si estuviéramos hoy Estaríamos en 33 Es un segundo y medio más rápido Un segundo y medio Ya es Tomás Hemos hecho ahí unas mejoras En el motor Y en el chasis Y el conjunto de todo Es un segundo de motor Medio segundo de chasis Muy bien Pues ese es el que tenemos Para las resistencias ¿Cuál es la próxima parada resistencia? Nos vamos a Carpetania ¿Carpetania? Ahí tenemos buen sabor De buena Buen sabor De campeones Campeones que quedamos El año pasado Vaya que sí Pues nada ¿Cuándo será? Día 16 y 17 de junio 16 y 17 de junio A un mes escaso A un mes Muy bien A ganarla, por supuesto Estupendo Pues mucha suerte Para la carrera Diviértete Chavales, la hay que hacer Claro que sí Venga, hasta ahora Y el tiempo es bueno, ¿verdad? Si te vienes cansado 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 Y vas a salir Exactamente Juanito Roldán ¿Pole? Ahora sí Ahora sí que eres pole La primera, tío Bueno, enhorabuena Siempre hay una primera vez para todos Cuando dicen que las nuevas generaciones Vienen empujando fuerte desde abajo Es porque va en serio Y cada año Pues se va anotando Falta Alberto aquí Falta Alberto Compañero Vaya que sí Se nota, se nota ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no viene Alberto? Tiene que estudiar Y tenía partido de fútbol No podía venirse Pues nada Habrá que dejarlo para Para el próximo campeonato Que pueda luchar ahí Que pueda luchar con él mano a mano Tienes estrategias de equipo Claro que sí, ¿no? Bueno, de momento sales primero No, va a ser mejor que no Bueno, pues estás en primera posición en la salida Eso es el punto de mira Bueno, pues aguantar y que haya una buena carrera ¿Vale? Venga, nos vemos ahora Cinco minutos Que ya son cuatro ¿Vale? A pista A preparrilla Vamos chicos Joni, Joni, Joni ¿Cómo estamos Joni? Preguntándote Me pregunta ¿Soy campeón ya? O no O no Es por asegurar puesto en la carrera Haz la carrera que tengas que hacer, amigo Vale, entonces hazla de siempre Haz la carrera que tengas que hacer ¿Qué puesto sales? Tercero Tercero Haz una buena carrera Pero campeón eres ya Ya se celebró en fortuna Y se te dijo Sí, pero como no, tenía claro Ya porque después subieron unas cosas ahí en los vídeos y demás Pero bueno, se quedó todo un poco como estaba Sí, como un tutorial de esos que haces tú ¿Te moló el tutorial? Te moló el tutorial El tutorial que hice arreglando antena wifi, ¿eh? No, eso es lo mejor ¿Eh? Como mola Bueno, pues eso Haz tu carrera, tío Vale Disfrútala Y este año es tu año, tío Vale Si eres el campeón Vamos a pa' adentro Venga ¡Tangana en la primera curva! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! 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 ¡ Aquí vemos la pelea por la tercera posición Va de momento defendiéndola Johnny Porque primero tenemos a Roldán Aquí vemos a Roldán primero Segundo, Dani Prat Y aquí la tercera posición donde está la lucha Que tenemos aquí a Johnny, Juan Alberto, Tony Perdón, Johnny, Paco Tony, Juan Alberto, Miguelón, Oli, CHR y Frank Había confundido esa cuarta posición de Paco Muñoz Paco con K de Kilo Con Juan Alberto Se llevan coches muy parecidos, compañeros de equipo Y ahí lo vemos Por detrás Ya vemos a Jesús Vemos a Alpaca y vemos a Dani Tari Están ahí luchando Adelantamiento de Dani Tari Se lo devuelve Lo lucha, lo lucha Lo lucha Carlos Pero no, al final Le gana la posición Dani Tari a Carlos el Vaca Última vuelta Última vuelta Para Juan Roldán Que va a ganar la primera manga Aquí lo tenemos Tres últimas curvas Para ganar Y convertirse En el ganador de la primera manga Aquí lo vemos Bandera cuadro Segunda posición Para Dani Tari Y la tercera posición finalmente Para Tony Tony Campos Paco Muñoz Y Jonathan Quinto Jonathan va haciendo gestos Va haciendo gestos Con las manos Se ve que no ha quedado conforme Lo vemos aquí hablando con Paco O con Tony Algo ha ocurrido por ahí No lo hemos cogido Final de la primera manga Vamos a ver que ha pasado antes En la primera curva Enhorabuena Enhorabuena Carrerón Primera manga Ahora por la segunda A por la segunda Todavía no puedo celebrar nada Llevaba ventaja Ha sido sobrado Claro Bueno, bien, bien Dani Segundo ¿Qué? Te ha costado llegar a A enlazar con Como me está pelando con Jonathan En las dos primeras vueltas Se te ha ido Se te ha ido ya Claro Pero bueno 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 José Luis Paco Muñoz Le frenaba a Tony Luego le ha pasado Tony A Paco Y ya se ha metido A Tony A Paco Y se ha metido A Tony Y se ha metido Y se ha metido A Tony A Tony A Tony A Tony A Tony ¿Qué tal? Sobreviviendo En la pista Y Jonathan Ahí Y ¡Círalo! 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 ¡Johnny! 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 ¿Dónde ha sido y cómo ha sido? ¡Ahí, delante tuya! Me ha tocado por detrás, me ha desplazado y si me ha puesto paralelo, me ha adelantado. ¿En la última curva, en la última vuelta? En la penúltima vuelta. ¿Ahí? Sí. Estará grabado con aquella cámara. Hasta que no lo veamos, no se puede saber nada. ¿Quinto? Vale. Pensad que lo hayas visto. No, no porque se ha sido en la última vuelta y va grabando. En la penúltima. Pero ha sido toque, intencionado. Me ha desplazado, y se me ha colado. ¿Quién? Tony. ¿Y qué te has hablado con él? Me dice, no, me he puesto de lado. No, no. No, no. No. Es que tal es eso. Además, vamos a ir a tantas... No, pues, también. A veces no ves cosas que no son, pero yo sigo matado un malo a la hora atrás sin mente. ¿Quién me gusta el coche? Yo cuando llegaba a ese punto, miraba la distancia que llevaba. ¿Qué le ha llamado, Toni? Es la costumbre, ¿no? ¿Es que no he visto el piñote? No sé qué ha pasado. Yo me he encontrado. Toni Paños ha doblado la varilla y lo ha dejado de echar el bicarbonato. Yo sé que me he encontrado. Y un barullo y un barullo también. Yo he visto el barullo, me ha apantado afuera y de pronto ha hecho risco. ¡Bum! 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 Contra mí, de morro, de cara. ¡Bum! Me ha pegado. Mira cómo llevo el portón. Se me ha quedado bajo la rueda. Pegándole tirones, al final he podido sacarlo. He salido. Menos mal que me ha visto. ¿Dónde está Rich? Y el otro Paco me han dejado pasar porque iba más rápido. He intentado adelantar, pillar, pillar, pero al final me he quedado ahí. Pero bueno, es que no he llegado a ver el... Por lo menos he podido seguir. A veces no he llegado a verlo. Yo me he encontrado el barullo de golpe. Yo iba con Mauro, los dos paraleros, y al final me he encontrado el barullo, Mauro salía para la derecha y yo para la izquierda. Bueno, a ver, ¿qué motor lleváis? Porque en la primera vuelta ya salta el barullo. ¿Qué ha pasado? No es nada. Una ampullilla. Es mal sitio, ¿no? Vaya. Yo cortaría por aquí directamente, ¿sabes? Jajaja. 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 ¿Qué ha pasado? Pues que se ha girado los danos y no he podido esquivarlos y la varilla entera y Rick también. Con la rueda y todo. Pero mira. ¿Qué ha pasado, los danos? Cosas que pasan. Pero... He metido por el interior y he trompeado. He trompeado porque no sé si es porque he cogido el bordillo y al frenar o... Porque te ha faltado ángulo al meterte. No, no sé. Y ahí, ¿qué ha pasado? Está llovido, está llovido... Es que los veía todos. ¿Te pegó Rich? No sé. Sí, sí. Yo iba atrás y yo tuve que saltar por encima de los pianos para esquivarlos. Pero tú trompeaste solo y Rick ya no te puedo esquivar. Y yo te esquivé por esto. Justo ahí tenemos una cámara. O sea que... Lo pondremos... Si te pegaba yo, te iba a dudar. Jajaja. Porque salté por encima del piano. Lo pondremos. Lo pondremos. Lo pondremos a ver qué ha pasado. Dos mujeres arreglando el carro. Nunca tengo un huevo. Calla. ¿Qué? ¿Varilla? Si la maneta se saca de ahí. Pero es que la maneta está rota. ¿Pero que la maneta está rota? Sí. Vamos a volar, ¿no? ¿La maneta o la maneta? No, la maneta entera. Pues ya no sé ni dónde hacer. ¿Por qué? Me han quitado la gana. ¿Por qué? Porque, tío, me da rabia, tío. Escucha, las carreras son así. Ya, ya, ya lo sé. Escuchame. Las carreras son así. Unas veces se gana. No, si eso lo sé. Otras veces se aguanta y otras veces te sacan de carrera. Por tu culpa o por culpa de otro. Son así las carreras. A veces la culpa es tuya y sacas a otro y demás. Pero... Lo sé. ¿Tienes el carro bien para entrar? Sí. Vale, pues entonces lo demás es un poquito de ánimo y pa'lante, ¿vale? Te veo en la segunda, ¿eh? Vale. Venga. Cambia el amarillo, dale. Ya, ya está. ¿Él lo sabe cambiar o no? Sí, sí. Sí, hemos cambiado lo de mi tío. No sabía yo. Esas dotes tuyas de mecánico. Déjame, Ana. Toma. Que si no, no lo voy a dar. ¿Te está llamando lenta? Sí. Qué fuerte, me parece. ¡Maurito! 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 Hay que echarle. Laura, le he hecho el mismo dibujo. Tenía dos. Dos y eso, ¿vale? ¿Y tú que? ¿Mecánica también? Escuchame. ¿Qué tienes todos? yo lo voy a buscar ahora te lo busco es gasolina o no? si, que algo? yo pensé que estuviera subrayada para acá porque está en esta posición aquí está detrás de Mauro ya más salido aquí está detrás de Mauro estaba detrás de Mauro veamos es muy lindo ¡Bridge! Es muy bonito ver dos gafas propel su auto ¡Sí! Salida segunda manga Salida limpia De momento salida limpia salida Suscríbete ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! y va ganando la segunda manga va Dani Prat seguido de Roldán Roldán tirando de calculadora porque sabe que esa segunda posición le va a dar el primer puesto del cajón al haber ganado en la primera y llevar la pole aquí tenemos tres curvas para el final y aquí vamos a ver por primera vez en su carrera deportiva la primera posición para Roldán a ver chicos un momentito de atención procedemos al sorteo del motor a ver a quien le toca a mi del 1 al 5 echa papelito de ahí coge un papel uno solo coge uno de ahí venga que va a coger de papá uno a ver el 2 Dani Prat el 2 el 2 Dani vale no no yo el 5 abre los otros hombre todos llevan el 5 el 2 el 1 el 3 y el 4 se hace seguro si no mal rollo quinto es Paco Muñoz ¿ha quedado claro? ¿quién es el quinto? Miguel, Miguel, Miguel di que sí cada vez su copa ¡Pepel Mino! ¡Cuarto! ¡Hala! a ver si la ves ya de una vez cabrón que te lo revises ya de una vez me echan de casa por Dios santo hostia ¿está fría? cabrón la coroba de Pepe ¿está fría? esta es mi copa es mi copa, tío ¿quienes? ¿quienes más? a ver, a ver a ver, a ver que no, que no que te la vete ve estirando ve estirando ahora está andando yo soy más alto y te llevo aquí está grabando ya el enfoca mejor y mi mujer yo lo estaba esperando venga tío mira que es lento coño es más lento y seguido ¿sabes? ¡Vamos! hay mucho cuidado bueno chicos terminada la octava prueba con los siguientes resultados Paco Elfonta ¡Pero dárselo! ¡Ah, no hay! ¡Venga, continuamos! Eso por apuntarse a última hora porque se apunta a la última hora Hacen que Paco se quede sin trofeo ¡Así es claro! ¡Mauro, queda claro! ¡Puesto número 20! ¡Toni Paño! ¡Puesto número 19! ¡Paco Gil! ¡Pzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzddzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzd Puesto número 15, 2-0. Puesto número 14, tenemos a Pepe. Puesto número 12, Toni Campos. Puesto número 11, Jesús. Es que la pelea de Jesús ya es con Paco Ponta, con Paco Gil. Paco Ponta, Paco Gil. La pelea de Jesús ya entra en eso. Espera, espera, espera. Fíjate que antes se anudaba el mono a esta altura, ahora ya es por aquí. Ya no le coge. A ver quién le ha quedado delante suya. Espérate, espérate. Espera, espera. Puesto número 10, Carlos. Puesto número 9, Fran Berenguer. Puesto número 8, Juan Alberto. Ay, 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 ay. Y después del fiestorro que se me calla en el tío. Puesto número 7, Oli. Aquí nos ha engañado, Oli. Aquí nos ha engañado. Raro, raro, raro. Oli, mira con qué camiseta va. Mira la espalda, mira la espalda. Un cúter. Puesto número 6, EHR. Lissi, ha sido como un pollo llame. ¡Era su chichito, eh! Era su chichito. Era su chichito. ¿Puedes meterle dedo a la llama? Número 5, tenemos que comprarnos una bicicleta o algo, tío. ¡Epetimos! Puesto número 5, nos traigamos. ¡Siguieron! ¡Esto es tongo, eh! ¡Esto es tongo! ¡�ada de clamar, Carlos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! Como comisario, un aplauso a Toni. ¡A Toni! ¡A Toni! ¡A Toni! ¡A Toni! ¡A Toni, déjalo! ¡A Toni! ¡Ricoge el trofeo, Toni! ¡Grapos! Y un aplauso también al cuñado. Ya el trofeo, si eso me lo quedo. ¿Qué? ¿Por qué le pones tan alto? Bueno, llevo todo de... ¡En cronometraje! ¡Nathalia! ¡Date un beso! ¡Nathalia, hazte un beso! ¡Venga, dámelo tú! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Que no, Toni! ¡Que no! ¡No, we both! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Puesto número 3, para el campeón del campeonato, Johnny. Toma, cariño. En el segundo puesto del cajón tenemos a Dani Prat. ¡No ha venido! 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 ¡Está nervioso perdido! ¡Por primera vez en su vida, en su carrera, campeón! ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¡Por eso no ha ganado yo! ¡Abrone! ¡Foto, foto, foto! ¡Va a hacer la foto y ahora la foto de equipo! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡A ver! ¡Poneros ya! ¡Toni! ¡Toni! ¡Jonathan! ¡Saluda, saluda! ¡Ale, pilotos! ¡Pilotos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos dos cumpleaños, tenemos dos cumpleaños, el de Perolín! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos hoy! ¡Cumpleaños feliz! ¡Me estoy dando y no hace nada! ¡Chicos, un segundito! Para la próxima prueba están diciendo que hay muchos pilotos que no van a poder por la fecha que es. ¡Mejor! ¡Se tiene que estudiar una nueva fecha para intentar que estemos todos! ¡Vamos a dejar la fecha aquí ya! Estaban diciendo que cambiarla el domingo siguiente, que es día 10. ¡Sí, perfecto! Yo voto que sí. ¡10 de junio, votaciones 10 o 3! ¡Sí, bien, bien! ¡Sí, bien! ¡Ahí está en la mano! ¡Escucha! ¡Escucha! Si no puedo... ¡Espera, espera! ¡Pues la siguiente! ¡Yo bien no puedo! ¡Oh, bueno! ¡Ahí está en la mano! ¡Ahí está en la mano! ¡Claro! ¡El 17 de junio ya hemos... ¡Hacó nido! ¡Hacó nido! ¡Mantaba los palazones hoy! ¡Hacó nido! ¡Hacó nido! ¡Hací está en la mano! ¡Dos cumpleaños, el de Peregrín! ¡Y el de Dani Prat! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Am worth it. Ahora van a salir otra vez. ahora van a hacer el peor de la presión no llevo ganas el último está en mi vialo ya es por un mogollón Aleph fin de fiesta 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 Aleph fin de fiesta